Wilder y Felipe son dos amigos que comparten la pasión por el deporte. Llegaron a Cali desde el departamento del Chocó para representar a su universidad en el voleiplaya. Vengo de, pues como tal, Quibdó, pero de una región llamada Bellavista. Como tal, ahí fue donde yo empecé mis primeros pasos de voleibol. Sí, ahí la gente es que ama mucho la pesca como tal. Yo soy de Vallazolano, Chocó, desde la costa pacífica. Es un municipio muy bacano. Participar en los Juegos Universitarios 2022 es una gran vitrina para esta dupla que sueña en grande. Es muy increíble porque es la primera vez que participo en los Juegos Universitarios. Normalmente yo soy la recepción en voleiplaya como capitán también de mi dupla. Para mí el voleibol es amor. La verdad es que uno tiene que tener mucha pasión, mucho amor si uno quiere jugar. Seguir vistiendo la camiseta tricolor es su mayor anhelo. Por eso siguen un camino de mucha disciplina para alcanzar su título profesional y convertirse en destacados atletas. Me gusta mucho el deporte como tal, el voleibol. Gracias a, primeramente al voleibol, he salido fuera. Sí, pues hasta fuera del país también he salido. He representado también a Colombia como tal, en Tailandia. Llevar el nombre de su departamento en el pecho es una oportunidad para enviar este mensaje de motivación a otros jóvenes que siguen su camino. Somos unas personas muy berracas, nos gusta mucho competir, quedar en los primeros puestos y eso es lo que hacemos. Amar al deporte como tal, porque hay jugadores que les gusta el deporte pero como no tienen esa oportunidad no salen a representar a su país o a su región como tal. Es un gran sueño para nosotros porque queremos llegar a escenarios internacionales, no solamente nacionales. Gracias por ver el video.